Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles, escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Muy buenos días, queridos amigos. Me alegra mucho saludarles. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es su programa Gaby Contigo. Hoy tenemos un tema que a mí se me hace un tema impactante, un tema muy fuerte. Mucha gente que tanto me invitaba la psicóloga Mayra Almanza como yo que nos escribe y que nos toca tener en consulta. ¿Cómo nos toca gente que está en una relación con un hombre violento? Hoy vamos a hablar exclusivamente de relaciones con hombres violentos y que no logran salir de una relación así donde están siendo golpeadas las mujeres, también sus hijos y si no están siendo golpeadas están siendo lastimadas psicológicamente de una manera en que ellas pierden toda su identidad. Ya no son ellas. Es un miedo terrible no saber qué va a pasar el día siguiente, si sus vidas van a seguir siendo así por siempre, cómo tomar una decisión para poder dejar una relación así, pero sobre todo cómo dejar a un hombre violento sin correr riesgos. Ese es el tema del día de hoy porque hablando con algunas personas me dicen Gaby es que yo no me atrevo a dejarlo porque le encontré una pistola en el carro. Me ha amenazado con esa pistola. Cuando discutimos saca la pistola y la pone en la mesa así como para que yo vea que está armado. Yo le pregunto que qué va a hacer con esa arma y él me dice no pues este nada. Así como que nomás arriesgate a ver toma cualquier decisión y verás cómo te va. Entonces claro que es peligroso tomar decisiones sin pensarlas cuando una persona actúa de esa manera tan violenta y tan amenazante. Ojo señores va para los señores. El programa no es en contra de los hombres nunca. Cuando hablamos de este tema es porque los tenemos que hablar porque si hay hombres que son así, hombres que lastiman mucho a su familia y mujeres que sufren mucho por esto y también niños. Entonces claro que tenemos que hablar del tema porque no es posible, no es justo que una mujer y sus hijos vivan siendo atormentados por un hombre violento. Entonces ya te presento a mi invitada, la psicóloga Mayra Almanza. Mayrita, buenos días. Me da mucho gusto que estés aquí con este tema tan importante que vamos a tratar de tocarlo pues con mucho tacto, con mucha sensibilidad, pero con firmeza porque pues hay que tomar acción. ¿Cómo estás? Efectivamente Gaby, buen día. Muy bien, gracias. Interesada en hablar de este tema, como tú bien lo comentas, tan impactante, tan trascendente la vida de tantas personas. Y que obviamente estoy segura, verdad, que les servirá a todos los que nos escuchan para la toma de decisiones, para identificar en su mismo proceso cómo viven y pues ojalá y que para la búsqueda de soluciones también. Eso es lo importante, encontrar soluciones y no es nada más por criticar, ¿sí? Es porque a veces la gente dice, es que están hablando mal de los hombres. No, no, no estamos hablando mal de nadie. Simplemente es que este tema te pueda ayudar a ti, que estás viviendo una relación con alguien que corre peligro tu vida y que no puedas tomar una decisión porque el mundo se nos cierra cuando estamos bajo la violencia. Como perdemos todas las ganas hasta de reaccionar, de vivir, porque ya estamos muy, muy lastimadas, pues se nos cierra el mundo y no sabemos qué hacer. Así es Gaby. Bueno, ¿qué te parece si identificamos la violencia como tal? Sí, porque aún en estos tiempos todavía habrá muchas personas que no alcanzan a identificar, ¿no? A qué le estamos llamando violencia, efectivamente, porque creemos que es solo que me golpeen y que me jaloneen y que quede una muestra física, ¿no? Respecto a lo que me hicieron. Pero obviamente yo quisiera comenzar hablando sobre los tipos de violencias, hablando sobre las sensaciones, ¿sí? Independientemente de la manera en la que alguien violente a otra persona, la sensación. En una relación tóxica, en una relación de violencia, la persona que es violentada en este caso, la mayor parte del tiempo tiene sensaciones desagradables. Entonces, habrá miedo, por ejemplo, habrá angustia, habrá ansiedad, habrá tristeza, porque como tú bien dices, no se sabe qué va a pasar el día de hoy, no sé con qué humor vaya a venir, no sé si me va a ofender o no sé si va a venir tomado y se va a querer desquitar conmigo, no sé qué va a pasar. Entonces, la incertidumbre provoca en mí sensaciones desagradables. Entonces, violencia es igual a infelicidad, Gaby. Independientemente de la sensación que predomine, obviamente es infelicidad, ¿no? Claro. Y, bueno, te diré que las personas, en este caso los hombres que insultan a las mujeres, diciéndoles que están feas o que están gordas o que no sirven para nada, o que cómo se les ocurre hacer semejante tontería o las ofenden con palabras altisonantes, ¿no? Sí. Obviamente están ejerciendo un tipo de violencia. Igual, cuando las amenazan con el hecho de que te voy a dejar por otras si no haces tal o cual cosa, si no te vistes de tal o cual forma, te voy a dejar, hay otras mejores que tú. Todas esas cosas, esas comparaciones que son agresivas, que te lastiman, son violencia. Así es, o cuando te dicen, ¿no? Te voy a dar 100 pesos y tú verás cómo le haces para que te alcance el dinero y el señor, no sé, ganando 500, 600, 800 pesos diarios y destinando solo 100 pesos para que se cubran las necesidades básicas de su hogar. Cuando la mujer, ¿no? Se siente completamente presionada porque sabe que con 100 pesos no le va a alcanzar y se estresa demasiado y no hay dinero para otra cosa, aunque en realidad él lo tenga en el bolsillo, pues es una manera de manipular y de hacer presión y eso también es violencia. O de plano que no te da nada y, por ejemplo, vives en la casa y siempre te estás diciendo, es mi casa, el día que no hagas esto, te voy a echar a la calle como viniste, sin nada, con todo y los hijos. Y pues algunas mujeres dicen, pues me da de comer, ¿verdad? Pero nunca he conocido un peso en mi mano, nunca. Y pues él compra lo que él quiere, él siempre llega con las cosas, pero yo no traigo ni un peso, ni para mí ni para mis hijos, pues eso es violencia también. O sea, efectivamente, o qué tal, ¿no? En la parte sexual, cuando se me sobaja, cuando se me humilla o cuando se me obliga a hacer algo que yo no quiero, ¿no? En cuanto a mis valores, a mi criterio o cuando incluso yo no tengo ganas de tener contacto sexual y aún así se me obliga a hacerlo, eso también es violencia también. Ok. Y como el tema del día de hoy es cómo dejar a un hombre violento sin correr riesgos, Marita, me gustaría que entráramos ya de lleno en el tema de esto de los riesgos. O sea, que nosotras, si estamos en una relación así o peor de lo que hemos platicado, salgas de ella, si tú así lo decides, porque es tu decisión primeramente, pero que hagas un plan. Porque si tú tomas una decisión repentina, pudiera ser que esa persona tome represalias contra ti. Sí, es correcto, Gaby. Y entonces, bueno, te digo que la mayoría de las mujeres que toman la decisión de dejar a un marido violento no lo hacen de la noche a la mañana, no lo hacen bajo una emoción, sino más bien lo hacen cuando reciben el apoyo psicológico necesario para quitarse la venda de los ojos, para darse cuenta que no son esa basura que les están diciendo, que pueden ser autosuficientes, que pueden tener una autoestima sana y sobre todo que su vida va a continuar más allá de lo que viene ahí. Cuando se deciden a trabajar sus miedos y a buscar alternativas, hay más probabilidades que puedan salir de una relación así. Entonces, por eso es muy importante trabajar en terapia, un plan de acción, como tú bien lo comentas, porque este plan de acción conlleva obviamente muchos factores. La parte económica es una parte fundamental, el apoyo, una red de apoyo también es decisivo cuando una persona toma esta opción de irse. También es necesario tener un refugio a quién se le va a decir, a quién no se le va a decir. Depende de muchas circunstancias. Lo que sí te puedo decir obviamente es que cada caso tendrá sus propias características y habrá que analizarlo. En algunos casos será vital que la mujer, después de haber sido golpeada, después de que está en el hospital, por ejemplo, obviamente sería magnífico que ya no regrese a casa y que buscara la alternativa de con quién se va a ir, aunque no tenga el dinero, aunque no tenga su plan de acción, porque corre riesgo su vida si regresa nuevamente. Entonces habrá otros casos en donde es perfectamente permitido esto lo que estamos hablando y sano, ¿no? El irnos preparando poco a poco. Sí, que todavía hay un margen de seguridad para tu vida, que si tú, bueno, pues como quiera, ahí me la voy llevando tranquila y voy haciendo el plan. A ver, primero creo yo que es importante, Mayrita, no sé tú qué opinas, pues el ver con qué persona de tu confianza entera cuentas para decirle, sabes qué, me está pasando esto y necesito tu ayuda. Una persona que no te vaya a juzgar o que si te juzga de repente diga, bueno, está bien, te voy a ayudar, aquí tienes tu casa para que cuando algo suceda, a la hora que sea, pues aquí estoy yo, ¿no? Efectivamente, ojalá y tú puedas contar con una persona como de las que estamos hablando en este momento y si no la tienes, pues hay que buscarla porque siempre es importante que alguien más sepa lo que estás viviendo por cualquier cosa que pueda llegar a suceder, Gaby. Sí, entonces tener un lugar a donde llegar o tener una persona de confianza a quien le puedas decir es parte del plan de acción. Ok, ahorita regresando de corte, vamos a seguir platicando y la psicóloga Mayra Almanza nos va a decir cómo dejar a un hombre violento sin correr riesgos, algunas sugerencias que esperamos que sean útiles para ti, acuérdate que la primera es que no te quedes callada. Ahorita regresamos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. ¿Cómo dejar a un hombre violento sin correr riesgos? Es el tema del día de hoy. Estos temas, Mayrita, me dejan sin voz. Me siento hasta mal porque sé lo que se siente vivir en una casa donde tu pareja te golpea o te agrede verbal y psicológicamente y pues a tus hijos también. Entonces, cuando escucho los casos de tantas mujeres que viven así y que pues todavía tienen la venda en los ojos y que no parece que no tienen alternativas porque ellas no se sienten capaces ya porque su autoestima está tan baja que ya no se sienten capaces de buscar ayuda afuera. Entonces, sí me gustaría, Mayrita, que nos alcance el tiempo, ¿verdad? ¿Primeramente? Porque siempre nos pasa lo mismo. Ahí andamos colgándonos del tiempo. Pues para que sugieras. Claro que sí. Claro que son sugerencias porque cada quien decidirá qué es lo que quiere hacer. Así es y reitero lo que decíamos en el bloque anterior, ¿no? Cada caso tiene sus propias características y no aplica para todos. Te invito, tú que nos estás escuchando, a que analices de lo que estamos hablando, qué todavía es aplicable en tu caso. ¿Sale? Decíamos entonces, primero, ten un apoyo y que alguien más sepa lo que te está pasando. Número dos, también es importante, ¿sabes? Tener una lista con teléfonos de emergencia, pero en papel, no en teléfono. ¿Sí? Que tengas escrito, a mano, una lista con el teléfono de algunas personas que pueden ser significativas para ti. ¿Por qué en teléfono no, Mayrita? Porque fíjate que cuando hay un ataque, por ejemplo, o cuando es momento de salir corriendo, hay ocasiones que el teléfono no se queda contigo. Ajá. Te lo pueden quitar y tenemos la mala costumbre, Gaby, de que ya no nos estamos aprendiendo ni los números telefónicos. Es cierto. Le hablo a mi marido y nomás le apachurro donde dice marido. Ajá. Le hablo a mi hijo y le apachurro donde dice hijo y ya no me estoy aprendiendo los números. Por eso es que hay que tener en papel una lista. También es importante que si puedes, tengas un pequeño ahorro. ¿Sí? Algo que te ayude por lo menos a estar unos días, si es necesario, pues, que te escondas o que nadie sepa dónde te encuentras. Que, como bien lo comentamos, puedas incluso tener hasta una maleta. Sí, como una maleta de escape en donde guardes esto que yo te estoy diciendo y obviamente tus papeles personales más importantes, un cambio o dos cambios y que sepas que esa maleta de emergencia es exclusivamente por si fuera necesario salir corriendo. Hay algunas mujeres, Gaby, que incluso en los grupos de autoayuda se les recomienda que debajo de su almohada siempre tengan su teléfono y unas llaves de su casa. ¿Para qué? Para que si la persona viene a violentarla en ese momento y físicamente la está agrediendo, puedan inmediatamente marcar por teléfono o puedan agarrar sus llaves y salir corriendo de su casa. Imagínate la gravedad de las situaciones, ¿no? Que estarían viviendo estas personas para que estemos mencionando algo como esto, pero, pues, sí sucede. Claro que sucede y se me hace, cuando lo dices así, llaves debajo de la almohada y celular debajo de la almohada. Ay, caray, digo, pues, ¿con quién estamos viviendo? Así es, Gaby, hay personas que tienen el enemigo en su cama. Guau, ¿y por qué? A ver, ¿por qué si lo vemos? Porque muchas mujeres, no es la primera vez que les dan una golpiza o que las agreden tanto. ¿Por qué? ¿Por qué nos quedamos ahí? Puede ser por miedos, efectivamente no. Si así me están golpeando, imagínate que me voy, pienso que me van a matar y eso me da mucho miedo. Sí. Entonces, el miedo a morirme, obviamente me va a tener ahí. O a los hijos. El miedo a que les pase algo a mis hijos, porque ya me dijeron que si yo me voy, me los van a quitar. Ok, entonces también eso retiene mucho a las mujeres ahí. El miedo a qué voy a hacer yo sola. Eso en algún momento. Creo que ese es uno de los más grandes. Así es, también esto repercute, ¿no? Obviamente la vergüenza y la culpa, Gaby, me creerás que son un factor decisivo para que una mujer se quede en casa precisamente con su agresor. ¿Por qué? Porque no quiere reconocer ante la sociedad o hacia afuera. ¿Qué van a pensar de ella si se enteran que ella, estudiada con maestría? Porque déjame te digo que esto no tiene nada que ver ni con la clase social ni con el nivel académico. O sea, hay mujeres violentadas que pueden estar en una comunidad rural, así como hay mujeres violentadas que pueden vivir en casas muy lujosas. Sí. O incluso que ellas mismas son las que mantienen al hombre. Entonces, a veces la vergüenza y la culpa también nos hace permanecer ahí. A estas mujeres las han atormentado tanto que en algún momento se creen que son las responsables de que eso pase, Gaby. Entonces, esto obviamente hay que trabajarlo en terapia, ¿no? Nadie, nadie, absolutamente nadie, exime la responsabilidad si a ti es a la que te golpean. Dime tú, ¿cómo vas a tener la culpa de recibir un golpe y de que te dejen tirada? ¿Qué tendrías que haber hecho para que eso se justifique? Nada. Nada, ¿no? Aunque hayas hecho lo que hayas hecho, ¿no? Mejor una persona con criterio, con valores, ¿sabes qué? Por más que le hagas una cosa, lo que va a hacer esa persona es retirarse de ti. Así es. Pero no matarte o medio matarte, ¿no? Así es. ¿Qué más, Mayrita? Aparte de las llaves. Bien, ¿qué más tenemos que hacer? Como bien te decía, también analizar nuestra relación, ¿no? Desde cuándo empezó, cómo fue, ha ido creciendo, ha ido disminuyendo, para darnos una pauta, una idea de qué nos va a pasar si continuamos ahí. Si tenemos un año y esto va creciendo, pues imagínate, hay un grave peligro, ¿verdad? Que conforme pase el tiempo se van poniendo peor las cosas. Sí, así es. Entonces, por eso será vital también ir haciendo un análisis. Y sobre todo, Gaby, conéctate con tu sensación, ¿sí? Tú que nos estás escuchando, conéctate con tu sensación. Si la mayor parte del tiempo estás con miedo, si la mayor parte del tiempo estás deprimida, y si la mayor parte del tiempo estás ansiosa, cuidado. No estás viviendo en una relación sana. Y es momento de tomar cartas sobre la mesa. Ahorita estamos hablando de cómo dejar a un hombre. Habrá otras circunstancias en donde quizá, cuando la violencia no es tan alta, pues se pueden hacer, ¿no? Algunas cuestiones que ayuden a la relación de pareja, efectivamente. Pero en el caso en el que estamos hablando ahorita ya. De violencia, violencia. Efectivamente. En estos casos, pues es más sano retirarte definitivamente antes de que pase una desgracia. Por ejemplo, si una chica va, una mujer va y le dice a su mamá, porque varias amigas nos han escrito así por WhatsApp, que nos dicen que van y le dicen a su mamá para pedir ayuda de que su pareja las está golpeando o las está violentando, o no les dan dinero, o cualquier maltrato de los que ya mencionaste tú ahorita, de los que mencionamos aquí. Y luego la mamá les dice, o la amiga les dice, aguántale, aguántale, es que tú eres la que lo provocas. El otro día una persona por WhatsApp me escribió eso y me dijo, Gaby, yo le dije a una amiga que mi pareja me estaba golpeando. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, es que tú lo provocas, tú ocasionas que él te golpee. Tú no le preguntes nada, porque ella le encontró unos mensajes de WhatsApp a él en el teléfono, muy obscenos, dice ella, con otra mujer. Y ella le dijo, oye, pues ¿de qué se trata esto? Le puso una santa golpiza porque le dijo, no te metas con mi teléfono, eres una esculcona, metiche, y la dejó tirada. Entonces esta mujer va con su amiga y la amiga le dice, el que busca encuentra, amiga. Le dice, ¿para qué le buscaste el teléfono? Algo has de estar haciendo tú para que él esté hablando con otras mujeres. A lo bueno que es su amiga, imagínate que no, ¿verdad? Y así como la amiga, así he leído mensajes de mujeres que dicen que la mamá, que dicen que la hermana, así con ese tipo de comentarios. Por eso tenemos precisamente los índices de feminicidios tan altos, Gaby, porque entre nosotras mismas no somos capaces de apoyarnos ante situaciones como estas. Obviamente, si estás recibiendo golpes, no tienes por qué quedarte ahí, ni mucho menos, insisto, tú estás provocando la situación, hay que hacer algo. Y qué bueno que comentas esto respecto a con quién más nos podemos acercar. Pues, obviamente, si tú te acercas con alguien que te dice que ahí te quedes, pues busca otra persona, ¿no? De hecho, sabes, Gaby, este es otro factor que yo traigo aquí en mis notas para compartir con ustedes. Entonces, hay muchas instituciones a donde se pueden acercar las mujeres precisamente para recibir esta asesoría, porque sabes que no nada más el psicólogo entra aquí. Es muy importante la parte médica y es muy importante la parte legal, ¿sabes? Tan importante como la parte psicológica. Un abogado será el indicado para decirle a este tipo de mujeres qué es lo que procede, qué es lo que pueden hacer, si van a levantar una demanda, ¿verdad? Si es importante que inicien ya los trámites de divorcio, si van a pedir una orden de restricción o qué va a suceder al respecto, ¿no? Sin embargo, la parte psicológica será fundamental, porque sabes que me ha tocado también conocer muchos casos en donde las mujeres están en el hospital, todas golpeadísimas, y en cuanto pueden salir, regresan a la casa y le dan el perdón al marido después de haberlo metido a la cárcel por el golpe, ¿no? No, no. Entonces, bueno, ¿qué tipo de...? ¿Cómo crees que te va a ir? Pues sí, ¿qué tipo de instituciones son estas? Muchas de las instituciones ofrecen los servicios gratuitos, ¿ok? Dependerá de dónde vivas, pero siempre va a haber un lugar a donde tú te puedas acercar. Googlean ahí en internet, depende del estado donde te encuentres, del país donde te encuentres, ponle. Organizaciones que ayuden a mujeres maltratadas, y estoy segura que te va a salir la más cercana. Por ejemplo, nosotros aquí en Tepic, Nayarit, pues tenemos al DIF, que se encarga de proteger a la familia, y también tenemos a Lin Munay, que se encarga precisamente de proteger a las mujeres nayaritas, ¿no? Pero seguramente en Jalisco y en el Distrito Federal y en todos los demás estados habrá otra institución. En Estados Unidos también, mucha gente de Estados Unidos que cada día tenemos más, que nos escuchan. Mucha gente nos dice, pues, que van. Yo aprendo de ustedes, chicas, que están en consulta y también quienes nos mandan WhatsApp, que dicen que van con un abogado primero, se asesoran, van acompañadas de un familiar o amigo de confianza. Así es. No van solas. Así es. Y después de esa asesoría, ya el abogado les dice que proceden, si se van a la corte o qué hacer, ¿sí? Pero es primero preguntarle todas, todas tus dudas, apúntalas en un papel. Así es. Llévaselas al abogado, hay abogados incluso que el gobierno les asigna también o hay abogados de paga, depende de tu presupuesto y ya asesórate por lo legal que tú dices, Mayrita, y es cierto. Y ya de ahí, haberlo pensado todo, entonces ver qué paso se va a dar. Es correcto. Y entonces, Gaby, quisiera recapitular un poquito, ¿no? Antes de dejar a un hombre violento, recuerda tener tu maleta, ¿sí? Antes de dejar a un hombre violento, recuerda que alguien tiene que saber lo que está pasando por cualquier situación y debe ser de tu entera confianza, ¿sí? Antes de dejar a un hombre violento, recuerda que puedes guardar un poco de dinero si es necesario. Cuando te decidas a dejarlo, entonces habrá situaciones en donde será vital que te vayas sin avisar. Sí. Para que no te vayan a detener y para que no se vaya a hacer más grande la situación. Cuando sepas que se va a ir a trabajar, a agarrar tus cosas, a agarrar tus hijos y partir, si es que ya tomaste la decisión, habrá otros casos en donde será vital que alguien vaya por ti. Sí. Si decidiste ya irte, habla por teléfono, le hablas a tus padres, le hablas a tus hermanos y que te acompañen precisamente para que te puedas ir, ¿no? Será vital que si tomas esta decisión, hayas trabajado terapéuticamente hablando para que cuando baje la sensación, no vayas a querer regresar. Porque ya diste un paso trascendente, ¿sí? Si tienes hijos, bueno, habrá que checar también, son menores de edad, se tienen que ir contigo, son personas que ya tienen su vida hecha, ¿a quién le van a dar el apoyo? Te vas a enfrentar a muchas cosas, pero al final de cuentas, insisto, si esto es lo que tú ya estás decidiendo, será por algo si es que le estás haciendo caso a tu sensación. Y después de dar ese paso, Gaby, hay también muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque ahora vas a enfrentar el mundo desde tu perspectiva, desde tus decisiones, desde lo que tú crees que es adecuado o no, y en muchas ocasiones las mujeres están tan dañadas en la parte emocional que no se creen capaces de tomar este tipo de decisiones. Entonces, pues aquí hay que hacer una gran revisión de creencias limitantes y hay que incorporar entonces aquellas creencias que nos van a ayudar a tomar decisiones acertadas. Así es, todas las decisiones, amigas, todas traen consecuencias, ¿sí? Todas las que tomemos, y no hay que tener miedo si tu vida está en peligro. Ahí es muy importante que lo sepas. En los casos en los que tu vida ya está en peligro, olvídate de la maleta, olvídate de todo y vete. Claro, así es. Sí, pero mientras todo esté en calma, según tú lo vayas valorando, entre comillas, todavía sea soportable, ve buscando la manera de hacerlo, de informarte, de asesorarte y hacer tu plan. Y si no, pues inmediatamente irte, porque primero estás tú y tu familia, tus hijos, si es que los tienes. Y si tú eres la del dinero, porque también tengo muchas personas que están en consulta y que son las del dinero y no se van, y no buscan ayuda psicológica pudiendo hacerlo. ¿Por qué? Porque toda su vida está en torno a este hombre y no piensan en ella, si no piensan en sus hijos. Ahí es donde podemos decir, la codependencia está entrando en acción, ¿verdad? Y esos son procesos muy inconscientes. Entonces, ¿sabes qué? Una cosa más que quiero decir, Gaby, si ya te fuiste, ya pasó toda esta situación, ya te fuiste, procura darte un tiempo. Claro. Para retroalimentar, para aprender, porque también me toca observar como muchas mujeres inmediatamente buscan a un salvador, aparentemente alguien que las cuide o las proteja y las vaya a defender del ex marido, pero por esta premura tienden a repetir patrones o se quedan con personas con las que no se sienten conectadas emocionalmente por no estar solas. Y pues eso tampoco es sano. No, claro que no. Mayrita, ¿algo más que quieras agregar? Porque ya casi nos vamos. Pues agradecer la oportunidad que me brindas y agradecerle a todas esas personas que están en contacto conmigo por su confianza. No, pues gracias a ti que también nos compartes mucho aquí en el programa. Y amigas, por favor, por favor, por favor, quiéranse, quiéranse mucho. Yo sé que cuando estamos en una situación así es difícil llegar a sentir entusiasmo por nosotras, por querernos, pero si te sientes de esa manera, si ya dejaste de sentir por ti las cosas tan bonitas que debes de sentir por ti, es momento de que busques ayuda porque aunque ahorita parezca que no puedes salir de esta situación y que tu vida va a ser siempre así, yo te garantizo que no. Si tú lo decides, tu vida puede mejorar, pero como no tienes una idea. Gracias por escucharnos. Yo soy tu amiga Gaby Machuca. Recuerda que te quiero mucho y que te mando un gran beso. Hasta la próxima. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby, contigo. Gaby, contigo.